¿Qué es lo que dijo la Presidenta de la Cámara de Diputados con relación a las declaraciones de Luis Fernando Camacho cuando retornaba a Santa Cruz? Veamos. Que todo el esfuerzo desplegado por parte de la policía fue garantizando la seguridad del señor Camacho. Y que incluso se le proporcionó un vuelo privado para que él pueda retornar a Santa Cruz. Entonces, lamentablemente no estaban dadas las condiciones materiales para que él pueda trasladarse y eso lo sabe él mismo. El dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, retornó este martes a Santa Cruz luego de pasar una noche en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde vecinos, organizaciones sociales rechazaron su presencia y las medidas de presión de corte racista que impulsa en contra del presidente Evo Morales. Se dispuso su retorno para preservar su integridad física. Volverá, llegará a Santa Cruz sano y salvo. ¿Por qué? Porque así también las autoridades del gobierno central, pese a que han puesto en peligro su vida, finalmente han reflexionado. Camacho llegó el lunes por la noche a la terminal aérea de El Alto, pero no pudo continuar hacia La Paz, donde este martes se tenía previsto dirigir una marcha hasta la Plaza Murillo, con la intención de hacer firmar una carta de renuncia al presidente Evo Morales. Aquí no podemos ir a la confrontación, sino también se tienen que tomar medidas legales frente a eso, porque quienes empezaron para que haya todo este confrontamiento, ese odio que lo han sembrado y después que haya una reacción, para cada uno de nosotros no es bien.